Música 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 2 niños viejo nomás 2 niños viejo nomás 2 niños viejo nomás Maxi, contame un poquitito de los clásicos principales, lógicamente que estas de local, pero bueno, comentabas un poquito a respecto Buenas tardes Walter, la verdad que si se nos dio de ganar la principal del día Con una yeguita que le venimos remando hace rato, complicada, cuesta El otro día corrimos, nos ganó una buena yegua, nuestra yegua no estaba bien Hoy tuvimos la suerte, bueno, una carrera de amigos con Beto, dejame felicitarle a él porque corrimos una carrera hermosa con Beto De amigos, como se tiene que ser, entramos y largamos y ganó el que corrió mejor Y bueno, darle las gracias al patrón Javier que siempre confía plenamente, ciegamente en nosotros Nosotros pensamos que está bien, para él está bien también Y bueno, viene de lejos, no es fácil Agradecerle al equipo de trabajo, agradecerte a vos Walter por estar siempre predispuesto a todo La verdad que fue una hermosa carrera y bueno, la gente lo disfrutó ¿Cómo la viste en el desarrollo de abajo? Bien Walter, el caballo del amigo Beto, un caballo muy seguro, la nuestra dudó un poco Pero a mediada de la carrera ya se acomodó la yegua y bueno, lo pasó bien ¿Agradecimiento para qué? Agradecimiento a todos los chicos, al patrón, al equipo del patrón Que vienen de lejos, no es fácil Y bueno, agradecimiento a Dios en primer lugar Dale, felicitaciones, de seguir brigando por el Tour de la zona Gracias, gracias Gracias, gracias